¡Que hola chavos! Bienvenidos a mi canal. No es cierto, ese no es mi canal. Es el canal del Saplis, pero yo me adueño de él, muchachos. ¡Este chino está loco! ¡Ay, que la...! Ya lo corrí, ya lo despedí, le dije, ¿sabes qué? Te doy tus 20 pesos y vete. Ya déjame mi canal para mi sol. Así es. ¡Esto no era parte del trato! Es que le voy a hacer una broma a Saplis, pero no quiero que le digan. Se está bañando y estoy aprovechando para hacerle la broma. Tengo un amiguito de Saplis aquí. ¡Mírenlo! ¡Hola! ¿Cómo te llaman, muchachos? Me llamo Eric. Se llama Eric. ¿Estás soltero? Sí. ¿Cuántos tienes? 15. ¡Cómo me lo receptó el doctor! Y Bárbara. Le vamos a hacer una broma de que Eric es mi sugar baby. Y yo soy su sugar mommy. Y como yo tengo mucho dinero, así es, no tengo nada. Entonces yo le voy a comprar todo. Y no me voy a ser responsable de lo que te suceda. Y le voy a regalar el cuarto de Saplis junto con todas sus cosas. Y vamos a ver cómo reacciona el Saúl. ¡No, hombre, muchachos! Se va a poner bien feo. Porque el Saplis es bien tóxico. Súper tóxico. No, no. Ustedes no lo conocen. Es lo más tóxico del mundo. Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad. Mucho mejor que Goku. Con eso te digo todo. El Saplis y la Regina. Dios, yo no sé qué pecado cometí con esos niños. Pero Bárbara es bien chida. Por eso Bárbara me va a hacer como que ella está de mi parte. Ella quiere mi felicidad, aunque sea con él, aunque no sea con su papá. ¿Verdad que sí, Bárbara? Bárbara dice que yo me merezco un muchacho joven para que me dé colágeno y me haga más joven. Será una broma el Saplis. Esta es una venganza, muchachos. Es mi venganza, España. No, no. Fíjate que no. Yo sé que tú lo vas a ver, Saúl, porque lo vas a editar. No mames, es cierto. ¿Se acuerdan que él me dijo que su papá tenía un amante? Va a estar detrás de cámaras. Saúl no se va a dar cuenta, pero Bárbara va a traer la cámara. Así es que vamos a esperar a que se termine de bañar para hacerle la broma. Unos momentos después. Mira, tienes que venirte a vivir aquí. Tienes que venirte a vivir aquí. Este va a ser tu cuarto. No sé qué te gusta, si te gustan los pincos. Sí. Sí, 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 sí. También, sí, Dios. ¿Ya te terminaste de bañar, Saúl? Sí. Si quieres, vete allá con tus amigos de allá de abajo. Ajá, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué o qué? Ah, es que no, pues nomás, es que estamos viendo a Níbal y yo una película. ¿Qué película quieres ver? Ahorita vemos la de la carta de papel, la que van a hacer. ¿Qué? Mande. Ve, trate unas cocas, por favor. ¿Qué quieres, Aníbal, de tomar? Una Pepsi. Una Pepsi. ¿Saúl? Sí. Ve, trae a Níbal una Pepsi. ¿Y qué más quieres? A ver, unos taquis. ¿Unos taquis y una Pepsi? Con tu dinero. ¿Ya? Pero, ¿por qué están ustedes dos viendo? ¿Cómo que por qué están nuestros dos viendo? O sea, o sea, sí, o sea, porque están ustedes dos ahí, me acostaba, o sea, muy juntos ahí. Hablado una buena comunicación, somos muy amigos. Ah, bueno. ¿Y por qué te lo sé que te van a agarrar el mapa? Porque me estaba enseñando su anillo, me estaba enseñando, ay, pero, me estaba enseñando el anillo que compró, que a lo mejor también a mí me puede quedar, y a mí me gusta mucho el anillo que te había metido. Mira, déjala agarrándome unos días. ¿Por qué? ¿Qué tiene de mano? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema o qué? ¿Qué te veo en qué trae? ¿Qué tiene de mano? O sea, a ver, yo quiero saber tu opinión. ¿Tú qué opinarías sobre una persona? Persona, opinarías tú, Saúl, es tu pregunta, es una pregunta para ti. ¿Tú qué opinarías de una relación? ¿De 17 años? ¿Por qué onda? No sé, de unos 40 con unos 15. Ya, ya está de acuerdo. Tenemos que decir la verdad. Pero vamos a decirte... ¿Qué vas a decir? Que Aníbal y yo tenemos una relación desde hace mucho tiempo. Ah, ahorita, ¿y qué más? ¿Tú no hablas? No, sí o no Aníbal. Sí. Y algo, Aníbal, defiende nuestro amor. Y pues ya, tú tenías que enterarse. Ya. ¿De qué, qué, qué? De esto, Saúl, de la relación que tenemos él y yo. ¿Qué relación o qué onda? De hace mucho teníamos... No te vayas a alterar, mi amor, porque te puede infelcar tu corazón. Teníamos una relación por Facebook y como yo, yo le pago todo a él, le doy dinero para la escuela, ya le compré una patineta, entonces... ¿Y tal vez dices que sí, güey? No, pero ya te voy a tener gente de la verdad, ¿verdad? Saúl, yo no quiero que entres aquí. No, esta patineta yo se la compré a él. Yo se la compré a él y tú nos la vas a escribir. Ven para acá. No quiero que te... ¿Cómo te vayas? Ya le dije a Aníbal que este va a ser su cuarto. Él se va a quedar aquí. ¿Y mi papá? ¿Te gusta? Ay, a su papá ya lo manté a la goma. Desde el día que tú me dijiste que tenía otra mujer, ¿te acuerdas? Ah, pero era puro pedo. Ah, sí, pero era puro pedo, pero no, salió cierto. ¿Salió cierto? ¿Salió cierto que tenía otra mujer? Ah, y también nunca me dijiste nada. Bueno, porque yo no te voy a platicar mis problemas. Yo tampoco te dije nada de Aníbal, de la relación que tenía con Aníbal. Mira, amor, mira, amor. La neta, amor. ¿La neta qué? No, no es de moneta. No, yo soy capaz de pegarte con esto. ¿Eres capaz de pegarte? Soy capaz de defender mi relación. Vete. ¿Te gusta esa televisión, mi amor? Sí. No, es que como me va a quitar nuestras almohadas de cara, como que no me gustan. ¿Por qué? No te gusta, amor, si es tu cuarto. Como que muy niña. ¿Cuál? ¿Y es mi cuarto? Ya se lo regalé. Todo esto ya, ya... Y ya se lo me costó. Bueno, como quiera, este cuarto es de él porque esta casa es mía. Todo lo que hay aquí es mío. Y ya, todo lo que hay aquí es de él. Ya están. Las escrituras de la casa le voy a regalar y mi camioneta también. Todo. Pues la escritura. A ver, ¿desde cuándo según tú y este cabrón tienen relacionalidad? Ah, sí. Desde hace mucho y tú no tienes por qué enterarte. ¿Cómo que yo tengo por qué enterarme? Soy tu hijo. ¿Cómo? ¿Acaso tú me platicas de tus novias? No, porque pues yo no tengo hijos. Yo les platicaría a ellos. Ah, pues yo soy tu madre y me tienes que platicar. ¿Tú le platicas a tu mamá en esta relación? No. Mi amor, debes de platicar de tu mamá. Te va a decir tu mamá cuando me conozca. Él dice que estoy bien joven, entonces estoy bien joven. Mira, amor, tú, amor, ya te vas a pensionar. Ay, tú eres el dueño de la pensión, mi amor. ¿Y este güey? 50 mil pesos mensuales me van a dar. Ay, no sé. ¿Sabes si es mujer o hombre? Bueno, ya, retírate, por favor. Salte. Mi amor. Ay, no te puedo ni mover. No, me estás dejando. Salte de mi cuarto. No, no, del cuarto, de él. ¿Te gustan esos telés, mi amor? O te compro otros mejor. Otros porque ya están usados, ya te voy a poner a palo. Y ponen a palo. ¡Favor! No, vete. No, ya. Deja aquí. Ay, moneta, dime qué onda. ¿Es una broma o qué? No, no es broma. Vete, ¿dónde ves las cámaras? ¿Dónde ves las cámaras? No hay cámaras. No hay cámaras. No hay cámaras. No hay cámaras. Vete. Vamos a visuquearlos acá adentro, Aníbal. Ven a defenderlo a su amor, Aníbal. Saúl. Ábrele. Quiero que entiendas. Voy a tomar la puerta. Bueno, ¿vas a entender o no? Ábrele. Voy a abrirle, pero quiero que hablemos racionalmente. Quiero que hablemos racionalmente. La azúcar. Bueno, aparte de su madre. No, ¿por qué? ¿Por qué? Pero, ¿por qué no vas a partir de su madre? ¿Por qué? Dame una razón. Dame una razón. Yo soy una mujer y él es un hombre. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? Tú ya estás grandota y aparte... Esto ahí es su tamaño. No estás viendo su tamaño. No me ven. Pero mi mamá parte. Vamos a andar con este güey. ¿Y qué tiene? O sea, ¿eso no tiene impedimento? ¿Qué es eso? Ya, Saúl. Ya, por favor, aquí. No, voy a traer. ¿A quién? ¡Ay, mi cama! ¡Huyan! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Ya, quítate! Es una broma. 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 Es una broma de qué o qué. Es una broma de qué. De qué. De qué nada. No es una broma de esto. Es una broma de qué o qué. Nada. No es broma, Saúl. No es broma. No es broma. No es broma. Es una broma. No, no es broma. ¿Dónde están las cámaras? ¿Qué no es broma? Ya, ¿es en serio? Oye, lo voy a dar a mi papá para que venga por ti y te saque de la casa. Tu papá ya lo corrió hace mucho tiempo. ¿Ya no está aquí? ¿Dónde está tu papá? Ya es una broma de mi hijo, este güey. ¿Por qué eres tan cobarde y le dices que es una broma a él? ¡Ay, es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! Ya, Saúl, ven. ¡Ay, Saúl! ¡Ven, hijo! ¡Ven, Saúl, hijo! ¡Espera!